Nos regala el Señor este día jueves para orar por la iglesia, para orar por los sacerdotes, para continuar esta campaña que les he propuesto de oración por todos los sacerdotes de Ibagué y por cada uno de sus párrocos. Y los quiero invitar para que tomemos la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos 47 al 53. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Pues bien, si bien es cierto que el reino del Señor, el reino de los cielos se construye de las pequeñas cosas, como un grano de mostaza, como una semilla que se siembra en un terreno para que crezca y dé fruto, el reino de los cielos también se va construyendo en un continuo discernimiento que se hace gracias al Espíritu Santo y por eso se habla de esa red que se echa en el mar donde se recoge toda clase de peces, pero luego hay que ir escogiendo entre los buenos y los malos, los pequeños, para tirarnos luego. O como ese escriba que sabe sacar cosas buenas y malas de la casa, cosas viejas. Ese profundo discernimiento que hay que hacer todos los días es a la luz del Espíritu Santo porque aparece diariamente un sinnúmero de alternativas, de situaciones que se presentan en nuestra vida, en nuestra familia, que si dejamos que todo vaya fluyendo, pues es como si el trigo y la cezaña crecieran juntos y se fueran ahogando entre los espinos. Ese discernimiento en primer lugar tienen que hacer los padres de familia. Un papá, una mamá que sepa discernir, sabe sacar de su casa todo aquello que destruye la familia, que destruye su hogar. Sus hijos poco a poco aprenderán a discernir, a conocer lo bueno de lo malo y podrán escoger. Pero sin un profundo discernimiento y sin la ayuda del Espíritu Santo, es imposible construir, mis hermanos. El problema hoy es que como el mal no existe para muchas personas, el enemigo tampoco existe y todo va siendo normal. Y es allí donde el reino de los cielos no crece sino que se esconde, se pierde, perdemos las ofertas de salvación. Todos los seres humanos tenemos conciencia. La conciencia la ha creado el Señor de una manera individual. Pero hay de aquellos que no se les ha formado la conciencia. Al no formarse la conciencia, todo es normal, todo es relativo, todo tiene su lado bueno, su lado malo y se aprende a convivir con el mundo. Pues bien, padres de familia, educadores, catequistas, sacerdotes, tenemos que ayudar a formar la conciencia de los niños y de los jóvenes de manera que puedan ellos discernir y escoger, tomar decisiones. El reino de los cielos es una oferta, oferta de Dios, que es posible en nuestra vida gracias a una decisión personal. Dios me ofrece la salvación, yo debo escoger si la acepto o no. Y de esa aceptación viene como consecuencia salvación, bendición, transformación de la vida. Y del rechazo viene entonces la perdición. Un disfrute del mundo para luego eternamente perder la vida. Qué bueno, mis hermanos, que nos comprometamos primero en un proceso de conversión permanente, personal, segundo en la evangelización y tercero, ayudemos a las personas a realizar profundos discernimientos a la luz del evangelio. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Les agradezco a todos la oración que hacen por mí, la oración que hacen con todos los sacerdotes. Espero que sigan uniéndose a esta campaña, orando conmigo a las cinco y media de la mañana del Santo Rosario o al tiempo que ustedes puedan, pero haciéndolo, por los sacerdotes de Ibagué, por sus párrocos. Solamente Dios puede reestructurar la iglesia, transformar la iglesia y fortalecer las vocaciones sacerdotales y religiosas. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.